Nicolás Maduro nombró a Diosdado Cabello como nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz y ratificó a Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa. He decidido incorporar al gobierno a un compañero cuarto bate como nuevo ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y como vicepresidente de gobierno para la seguridad ciudadana, la política y la paz. Se trata del capitán bolivariano Diosdado Cabello Rondón, nuevo ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y vicepresidente de gobierno para la paz. ¡Paz, paz, paz! Entre los anuncios Maduro además se ratificó a Vladimir Padrino López en su cargo como ministro de Defensa. Luego de más de una década al frente de esta cartera, mientras que Adelcy Rodríguez la ratificó como vicepresidenta de su administración y también la nombró como nueva ministra de Petróleo. Otras designaciones fueron la del general Menry Fernández como nuevo ministro de Agricultura y Tierras, Héctor Rodríguez y Ricardo Sánchez como nuevos ministros de Educación y Educación Universitaria, Eduardo Piñate como nuevo ministro del Trabajo y Magali Viña como nueva ministra de Abuelos y Abuelas. Asimismo, Maduro anunció la división del Ministerio de Deporte y Juventud en dos nuevos ministerios, para los que nombró a Grecia Colmenares como nueva ministra de la Juventud y Arnaldo Sánchez como nuevo ministro para el Deporte. Por su parte, fue designada Leticia Gómez como nueva ministra de Turismo y también nombró a Anabel Pereira Fernández como nueva ministra de Finanzas y Comercio Exterior. Y hace pocos momentos se confirmó la detención del abogado Perkins Rocha, representante legal del Movimiento 20 Venezuela. Veamos los detalles. El Movimiento Político 20 Venezuela denunció el secuestro del testigo ante el Consejo Nacional Electoral de la Plataforma Unitaria y asesor legal de esa organización Perkins Rocha por parte de sujetos o no identificados. En su cuenta de ex exigieron información y su liberación inmediata. Asimismo, la líder opositora María Corina Machado denunció que con el secuestro de Rocha el oficialismo pretende aterrar a la oposición. Sin embargo, advirtió que seguirán luchando por los presos y perseguidos políticos. Entretanto, Edmundo González Urrutia no asistió a la segunda citación de la Fiscalía General de la República en la investigación que realizan por la publicación y mantenimiento de la página web Resultados con Venezuela. En la página web mencionada, la Plataforma Unitaria publicó el 83,50% de las actas que sustentan, según la oposición, los resultados de los comicios presidenciales donde Edmundo González Urrutia habría resultado ganador. Según el Ministerio Público, González Urrutia es investigado por la presunta Comisión de los Delitos de Usurpación de Funciones, Forjamiento de Documento Público, Instigación a la Desobediencia de las Leyes, Delitos Informáticos, Asociación para Delinquir y Conspiración. La primera citación fue el pasado lunes 26 de agosto y la segunda este martes. Sin embargo, González no asistió alegando que la Fiscalía lo pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos que asegura no ha cometido. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó una sesión extraordinaria este miércoles para tratar la situación de Venezuela cuando se cumple un mes del proceso comicial del 28 de julio. La reunión está pautada para las 10 de la mañana hora Venezuela y en ella la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará un informe sobre lo ocurrido en el país desde las elecciones presidenciales. La reunión se realizará en la sede de la OEA en Washington y fue solicitada por Paraguay junto a las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Perú y Uruguay. El objetivo principal de esta sesión extraordinaria es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponga a los Estados miembros su análisis sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en el escenario post-electoral. Y privados de libertad por protestar después de la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela han sido trasladados desde sedes policiales hacia recintos penitenciarios como Tocullito en el estado de Carabobo, Yare 3 en Miranda y Tocorón en Aragua, incluidos menores de edad. Aferrados a una reja, gritando con voz entrecortada, palabras que solo salen del corazón de una madre o un padre desconsolados. Así esperaban el traslado como presuntos criminales familiares de detenidos por protestas los días 29 y 30 de julio en las afueras de la cárcel de Tocullito, estado Carabobo. Muchos de ellos acusados de terroristas por no estar de acuerdo con los resultados electorales, incluidos menores de edad. Las violaciones al debido proceso continúan. A los menores de edad tampoco les permiten juramentar a sus abogados privados y son llevados de un estado a otro y respetando el principio del juez natural. En caso de ser detenidos deben estar separados de adultos. No pueden estar detenidos en el mismo espacio que están detenidos los adultos. En caso de imponérseles alguna sanción debe cumplirse en entidades diferenciadas de los espacios de detención de los adultos. Por otro lado, los adolescentes efectivamente tienen derecho a opinar, a manifestar, a la libertad de expresión, pero sin el uso de estos derechos ahí en la comisión de un delito podrían ser en todo caso procesados. Hay que tener claro que solo los adolescentes mayores de 14 años de edad son los que responden penalmente. En el caso de adolescentes menores a los 14 años, es decir, de 13, 12 años o niños, deberán ser trasladados al Consejo de Protección del municipio. En ese caso, los consejeros de protección imponen una medida adecuada para este niño o este adolescente menor de 14 años. Cuando se trata de menores de edad inmersos en presuntos delitos penales, siempre deben estar acompañados por sus padres. Evidentemente, en Venezuela no se respeta este derecho. Cuando el adolescente, en todo caso, se presume que ha cometido un delito, siempre se tiene que tener en cuenta hasta que un juez dicte una sentencia, tiene que presumírsele inocente, así lo establece la lombra. Este debe siempre tener el contacto directo con sus padres y poder estar acompañado de un abogado privado. Bueno, si los padres estuvieran, o los representantes, o ellos mismos tuvieran los recursos o pudieran acceder al mismo. En todo caso, de no tener abogado privado, puede ser asistido por uno público que le debe proveer el Estado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que siempre tienen el derecho a opinar en todo estado del proceso y deben ser protegidos porque sí lo establece la ley. Por eso es que hay un sistema diferente que trata a los adolescentes que a los adultos. Y siempre todas las decisiones tienen que estar sopesadas, es decir, tienen que estar basadas en el interés superior del niño, que es un principio de interpretación que establece la lombra. Los menores de edad nunca pueden estar desasistidos por sus padres en todo el proceso penal y no pueden estar detenidos con la población adulta si tienen más de 14 años. Según el Foro Penal Venezolano, están tras las rejas 107 menores de edad. Y este 28 de agosto, la oposición se reúne nuevamente en las principales calles y avenidas del país en reclamo al reconocimiento de los resultados de la elección presidencial que aseguran favorecen a Edmundo González Urrutia. Para este miércoles 28 de agosto, la oposición convocó a una nueva concentración pacífica en los principales estados de Venezuela, fecha en la que se cumple un mes de las elecciones presidenciales en el país. A través de las redes sociales, el Comando con Venezuela indicó que la movilización es en todo el país. En la ciudad de Caracas, la convocatoria está prevista para las 11 am en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del Centro Comercial Lido, y a esa misma hora también en otros estados como Anzuategui, Apure, Carabobo, Delta, Amacuro, Mérida, Monagas, Sucre, Táchira y Zulia. Acta mata sentencia. Y por eso nos vemos este miércoles 28 de agosto en las calles, a un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio, cuando votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González. Ellos no se atrevieron a echarle... No presentaron ni un papelito y salieron corriendo a esconderse detrás de su TSJ sometido a la tiranía que no tiene vela en este entierro para lavarle la cara a su CNE fraudulento. No hay mayor confesión de derrota. Por eso nos vemos en la calle este miércoles 28 en Caracas, en el interior, en ciudades alrededor del mundo. La convocatoria también se efectúa en otros países. En Colombia los venezolanos se dirigirán a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, donde entregarán una carta solicitando respeto a los derechos fundamentales en Venezuela y en respaldo a Edmundo González Urrutia, mientras que en España se realizará una concentración en la plaza El Callao en Madrid a las 8 de la tarde hora local. Para este miércoles, el oficialismo también invitó a una manifestación en la avenida Francisco de Miranda en Caracas. Así lo anunció el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien afirmó que celebrarán los resultados anunciados por el Poder Electoral y que fueron avalados por el Tribunal Supremo de Justicia. La líder opositora María Corina Machado fue nominada este martes en Praga como una de las tres candidatos al premio Baclav Havel de Derechos Humanos otorgado anualmente por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El galardón que se entregará este 30 de septiembre reconoce la labor en defensa de los derechos humanos por parte de organizaciones e individuos. El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, destacó en un comunicado la nominación de Machado por denunciar abusos de derechos humanos en su país y defender la democracia y el Estado de Derecho. El premio, dotado con 60.000 euros, se otorga en colaboración con la Biblioteca Baclav Havel y la Fundación Carta 77, ambas con sede en Praga. La Fundación Carta 77,